Cuando el tirano mandó Las calles de cartas regalas Aquella historia vivió Cuando el tirano mandó Las calles de cartas regalas Resaba a mi tierra Esclavitud perfecta Esclavitud perfecta Yo no soy una mujer buena ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Abusadora? 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 Cuando me dejaste Tú no me querías Cuando me dejaste Tú no me querías ¿Bivías un mundo? De noches y de días Yo vivía sus tiendos De noches y de días ¿Qué hiciste? Estaba ver ¡Suscríbete! A Whole Foods Todo vegetariano, toda vegetariana O todo vegano Vas a ver el ecstasy que es venir Este tipo de cadenas Porque todo es fresco, todo es rico Puedes comer de todo, de todos los sabores Y aunque Whole Foods Vende animales y cosas de esas Tiene una gran variedad Pero vegetarianos y Veganos Perdónenme Perdónenme por grabarme así Pero es que estoy en esta, si no sé ni siquiera por dónde empezar De verdad Perdónenme O sea, me gusta todo, me gusta todo O sea, vean esto O sea, esto huele, que ustedes no tienen idea Miren los platitos Para poner estas cositas Y todo esto huele Oh my, oh my goodness Belita, o sea, este es el rincón Que a mí me gusta más Y tengo que confesarles que El maní que me comí No, ¿para qué? Shhh Shhh Esa bolsita se quedó como por ahí Por ahí en el mundo mundial Pero es que Picaba demasiado Y no habíamos comido casi cuatro pepitas Así que Lo pusimos ahí Como que no quiere la cosa Verdad, Ale Qué amor Te comiste el maní y lo pagaste No ¿Qué hiciste con el maní? Tú lo pusiste Pero, ¿qué pasó con el maní? Con loco mismo Shhh Espero que Whole Foods Nunca vea este video Nunca vea Mira, eso no pasó Mira, esa bolsa fue así Como que Ay, la bolsa Caminemos Y bueno, nada Ya terminé este videíto Creo De Mi visita a Whole Foods Y mi camisita Que ustedes ven aquí Yuyuyuyuyi Se me salen los rollitos Por aquí al lado Y eso que me estoy cuidando Tengo como Seis días Cuidando la alimentación No sé qué Aunque ahorita creo que Me voy a comer un falafel Porque Me provocó Pero es de Masterpiece Me lo regaló un primito Pero Busqué la tienda Y se llama Masterpiece Y ay, becasas Chao 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 Chao